Hace 10 años se estrenaba Breaking Bad, sí, ya 10 años, qué cosa más loca. Como dije en muchos videos, Breaking Bad es mi serie preferida de todo el multiverso, y si vos la viste sabrás que todos los capítulos están buenos, o son obras de arte. Pero si te preguntan cuál no te gustó o cuál te aburrió, seguro dirás el de la mosca. Sí, a mí también me pareció medio de relleno. El capítulo 10 de la temporada 3 es The Fly, o para nosotros, el de la mosca, en el que sentimos que no pasa nada. Y es raro decir esto de un capítulo de Breaking Bad. Estos capítulos son llamados Bottle Episodes, y se les dice así a capítulos que se hacen generalmente antes de cerrar una temporada, cuyo objetivo era el de realizar un episodio de bajo presupuesto para tratar de ahorrar dinero, de modo que se pudiera invertir más en la espectacularidad del episodio final, que siempre suele contar con costes de producción más altos. Antes que nada, vale aclarar que el episodio está dirigido por Rian Johnson, director de The Last Jedi o Looper, pero principalmente por haber dirigido 51 o la perfecta Ozymandias, el mejor capítulo en la historia de la serie. ¿Qué ocurre en el episodio? El episodio arranca con Walter White tirado en la cama de su departamento, con una mosca en el techo que no lo deja dormir. Después, va al laboratorio que tiene en el sótano Gustavo, y allí se reúne con Jesse cuando descubre que una mosca se metió en el laboratorio y amenaza con contaminar toda la producción. Jesse le insiste a Walter que no es algo preocupante, pero Walter White, fuera de sí, emprende una lucha de varias horas hasta que Jesse decide drogar a Walter para que éste se calme. Finalmente, Jesse consigue matarla de un manotazo, subido a una frágil escalera que amenaza con romperse ante los adormilados ojos de Mr. White. En ese momento en que Jesse está en la escalera a punto de matar a la mosca, Walter, cegado por los efectos del somnífero, le confiesa a Jesse lo siguiente. ¿Qué significa la mosca del episodio? Entrando en materia, el episodio de la mosca es sin duda una auténtica obra de arte, que por un momento se quitan las cadenas estructurales y argumentales para crear un episodio al margen de la serie, pero que en realidad sirve para profundizarla en las motivaciones y en la psicología de sus personajes principales, Walter y Jesse. Sí, todo muy lindo, pero... ¿Qué significa la mosca en el capítulo? La mosca, como vemos a lo largo del episodio, representa básicamente un gran problema que mantiene a Walter preocupado y obsesionado. Algo lo está atormentando. ¿Y qué es lo que atormenta a Mr. White? Ni más ni menos que la reciente muerte de Jane, la novia falopa de Jesse que muere ahogada en su propio vómito ante la mirada de Walter. Y acá está la importancia del capítulo, ya que este capítulo es el último en el que veremos a Walter White, es decir, una vez que supera este arrepentimiento que lo martiriza. El protagonista dejará para siempre de ser Walter White, una persona con sentimientos, profesor de química y amante de su familia, para convertirse en su alter ego, Heisenberg. Un asesino despiadado cuya única motivación es hacer el mal por el mal, capaz de matar, envenenar a los pibes y convertirse en el narco más grande del mundo. Dice mi nombre. La muerte de Jane Aparte de este diálogo, hay otras pistas que nos llevan a concluir que la mosca representa el sentimiento de culpa por el asesinato de Jane, y que muestra lo que serán los últimos vestigios de bondad del protagonista. Por ejemplo, el Previously del episodio hace referencia por completo al momento del asesinato de Jane, y como Walter decide no ayudarla en el último momento, para que finalmente termine ahogándose en su propio vómito provocado por una sobredosis. Walter trata de proteger a Jesse dejando a Jane morir, porque él solo trataba de cuidarlo, pero dentro suyo sabe la verdad, y su último vestigio como ser humano es este sentimiento de culpa que muere en este capítulo. Porque como vemos luego, Walter confiesa a Jesse la verdad, pero en este punto era puro Heisenberg. Walter no solo está ofuscado por la muerte de Jane y el dolor que causó en Jesse, sino también por el desencadenante de todas las muertes que esto causó. La muerte de Jane provoca el accidente aéreo al final de la segunda temporada. Por eso también el título tiene doble sentido. Se llama Fly, que en inglés se traduce como mosca y como vuelo. No en vano, cuando Walter regresa a su hotel en la última escena del episodio y se acuesta en la cama, de nuevo otra mosca, o la misma de siempre, vuelve a aparecer en el detector de humo de la habitación. Analizando esto nos damos cuenta que el episodio no es malo, sino al contrario, una obra de arte, no apto para todos. Tiene una estructura narrativa diferente, filmada por planos cortos y rápidos, que crean en el espectador una sensación de angustia y agogio. Parecido a lo que debe sentir Walter White. Por otro lado, la puesta en escena es muy teatral, ya que solo aparecen dos personajes en prácticamente un solo escenario. Superficialmente, el tono de todo el capítulo es incluso... Cómico, o por usar el término correcto, absurdo. Y recuerda grandes obras del teatro del absurdo, como por ejemplo Esperando a Godot, que trata básicamente sobre dos hombres que esperan un hombre que nunca llega. La situación puede contarnos mucho de la psicología del personaje. Aunque no sea explícito o los diálogos no concuerden, nuestro subconsciente lo retiene y nos deja esa sensación de incomodidad. Felices 10 años Breaking Bad. Vi muchas series pero todavía nada te supera y no creo que lo haga.